Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo en nuestro podcast semanal sobre cine japonés actual. Yo soy Daniel Arrieta y a mi lado está... Víctor Okamura. La película de la que os vamos a hablar hoy se titula Scoop y trata sobre los paraparachis. Es un tema controvertido, pero esta película le da un poco una vuelta de tuerca a lo que siempre pensamos, a los juicios de valor que hacemos sobre este tipo de prensa amarilla. Y parece que te hace cambiar un poco de opinión respecto a estas personas. Scoop, el título está en inglés, significa primicia. ¿Tienes algo que decir sobre el título o por qué los japoneses escogen estos títulos ingleses que en teoría nadie entiende? Es una palabra que los japoneses conocéis, Scoop, ¿suena en el lenguaje cotidiano? Utilizamos muchísimo y además nos gustan los títulos en inglés. Y viendo aquí, Scoop sale muy bonito, como si esto fuera cosas de la cámara. Sí, el objetivo, ¿no? El objetivo, sí. De la cámara. Está bien. La película, bueno, tiene un ritmo trepidante. A mí el comienzo es apoteósico. El comienzo de la película, no sé si recuerdas, la primera escena en la que sale el protagonista, Shizuka, se llama él, dentro de su camioneta. No es una camioneta, es como un 4x4. Y está en la parte de atrás con una prostituta teniendo sexo, con la prostituta en la parte de atrás. Y termina rapidísimo porque a los dos minutos sale una celebridad, un tío famoso de una discoteca. Y tiene que perseguirlo, tiene que seguirlo con el coche para sacar fotos de ese personaje famoso, ¿no? Y publicar en su revista, que la revista se llama Scoop, ¿verdad? Creo que sí, así era. ¿Qué te parece? Esos comienzos, últimamente hemos visto comienzos así, con escenas de sexo. Lo vimos también en Nijusei Katsu. Ah, jajaja. Que también era más poético. Este es un sexo más salvaje, ¿no? Con la prostituta. Instantáneo. Sí, muy rápido, aquí te pillo, aquí te mato. Y la chica encantada, oye, llámame otra vez. Cuando quieras, llámame de nuevo. Y le pasa los, no sé si son 20.000 o 30.000 yenes, ¿no? El precio. ¿Qué nos cuentas sobre la película? ¿Cuál ha sido tu impresión en general sobre esta película? Bueno, esta película, bueno, es una película que tiene muchos cajones, ¿no? Así lo decimos en Japón, que hay muchos cajones. Esta película podemos ver un poco como si fuera película de guerra, ¿no? O sea que Shizuka, bueno, es un hombre que se llama así. Shizuka es un soldado veterano. Y Shizuka conoce a un recruta que es Namekawa Nobi, una chica muy joven. Y tiene que educar para que la mujer pueda moverse dentro de la batalla. Y también podemos, esta película es un poco como misión imposible, ¿no? Porque están espiando. Y también es un poco como película de aventuras, porque tienen que ir por el tesoro. Y, bueno, hablando un poco de lo de guerra, el protagonista que lleva la cámara parece un poco a un francotirador con unos objetos larguísimos. Y, como te decía, hay muchas maneras de divertirnos. Y ahora que me acuerdo, sacar fotos se dice shot, ¿no? Y también disparar, en inglés, se dice shot, ¿no? Es muy interesante lo que cuentas esta película con una alegoría de la guerra. Yo no había caído en eso, pero tienes toda la razón. Tiene muchos parecidos, ¿no? También podría ser un fotógrafo de guerra, ¿no? Pero sí, es cierto que es mucho más proactivo. Incluso ellos realizan actos para cambiar las situaciones y poder hacer las fotos, ¿no? Como el episodio que ya aparece en el tráiler, en el que hay un político joven y guapo, muy famoso, casado, pero está con un amante que resulta que es una presentadora de televisión también famosa. Y entonces van a un hotel de primera categoría con todos los guardaespaldas. Pero tienen las cortinas echadas y no pueden hacer ninguna foto. Lo que se le ocurre a Shizuka es lanzar fuegos artificiales para que abran las cortinas a mirar los cohetes y a hacer un montón de fotos. Y eso, claro, dispara, al final publican esas fotos y dispara las ventas a tope, ¿no? En la revista. Son comportamientos poco éticos los de este paparazzi, pero que más comportamiento poco ético que el del político que debe dar ejemplo y sin embargo anda con un amante con los fondos públicos en un hotel de primera categoría, ¿no? Entonces empezamos a ver que lo que siempre se ha considerado al paparazzi como que invade la vida privada de los famosos o de las personas, pues vemos que a ver quién es realmente el malo de la película, ¿no? Ellos, pues no sé, son periodistas y van a la caza, ¿no? Hay una cosa de esta película, yo debo confesar que entendí muy poco lo que es el lenguaje, visualmente ya captar las cosas, pero utilizan un lenguaje tan barrio-bajero que yo no estoy acostumbrado a él y una jerga tan distinta del geo-jungo o ni siquiera de los acentos regionales, pero es que es un lenguaje tan barrio-bajero que yo entendí pues casi solamente el 30% de los diálogos de la película, ¿no? Ese lenguaje que utilizan, ¿es tan común eso entre...? Bueno, ahora ya, en esta época del siglo XXI, nadie habla así, ¿no? O sea, ahora existe lo de PC, Political Correctness, y el protagonista, Shizuka, aunque se llama Shizuka, Shizuka significa silencioso, siempre está hablando y hablando de manera como abuso sexual, ¿no? Lo de PC, como si fuera Donald Trump, ¿no? Y por eso yo creo que no pudiste entender, ¿no? Es un lenguaje, no sé, como muy barrio-bajero, muy rápido, continuamente están gritando, insultándose de uno al otro, ¿no? Y que fía, ptickruby, no sé qué, no sé cuánto, es todo eso, cosas muy grotescas y muy sensuales y todas esas cosas. Hay una escena en la película que es una persecución dentro de un túnel, pero en este caso ellos son los perseguidos, ellos no están persiguiendo a los que quieren hacer fotos, sino que después de hacer las fotos a estos políticos, pues los persiguen en un túnel. A mí me vino a la cabeza la muerte de Lady Di, que realmente fue así, pero fue al contrario, al intentar huir de los paparazzis, ella murió en el accidente, pero en este caso son los políticos, los guardaespaldas de los políticos los que pueden provocar el accidente, ¿no? Porque felizmente ellos salen bien parados. Pero es una profesión peligrosa, ¿no? Aparecen situaciones de riesgo para ellos. Sí. Y esa escena era muy interesante, ¿no? Porque intentaban escaparse utilizando juegos artificiales como si fueran pistolas tirando. Es muy bueno, ¿no? A mí me trae recuerdos de algo de hace muchos años, de mi pasado, algo parecido. Con petardos, juegos artificiales, son cosas muy peligrosas. Esto, aunque abarcan en televisión, por favor, no intentéis hacerlo en la vida real, porque puede dar lugar a clientes de verdad, ¿no? También hay situaciones de riesgo como lo que pasa la chica Anobi cuando ella sola decide hacer fotos a unos cuantos que son bastante mafiosos, pero son también famosos de televisión, un famoso de la televisión, pero bastante mafiosos, ¿no? ¿Puedes contar ese indiscidente que tiene? Bueno, Shizuka ya no quiere sacar fotos de ese famoso, ¿no? Porque ven que tiene amigos muy malos, ¿no? Y porque es muy arriesgado. Pero Anobi quiere ir, ¿no? Ya se ha despertado como profesional y piensa que hace falta arriesgarse, ¿no? Y bueno, cuando Anobi la está intentando violar, aparece Shizuka para salvar, pero Shizuka es muy débil. No sirve para nada. Enseguida lo golpean y lo dejan tirado. Y aparece el tercer personaje que hace Lili y Franky, que sale en todas las películas de las que hemos hablado hasta ahora, parece este hombre, o casi todas. Y ahí aparece como si fuera... Claro, es un tío muy escuchimizado, muy flaquito, pero aparece como si fuera un boxeador y que al final acaba dejando caos a todos los mafiosillos que hay por ahí, ¿no? Es inverosímil, pero lo hace de una manera tan cómica... A mí realmente me molestan las cosas que son inverosímiles en el cine, ¿no? Sobre todo en un cine que es de carácter realista. Pero en este caso no me molestó tanto. No sé por qué. Si era por la comicidad de este personaje, de Lili y Franky, no sé por qué no me molestó tanto. A ti sí, a ti sí. No me molestó tanto. Es que yo creo que hay muchos drogalistas que antes fueron boxeador. En este caso, sí, este personaje es un yonki. Además, otra escena que se ven... Es que son escenas que no se ven en el cine japonés. Que es que llega Isuka al bar, donde trabaja Lili y Franky, y Lili y Franky está metiéndose un tiro de heroína. O sea, está inyectándose heroína en el bar. Esos son cosas que no se ven en el cine japonés. Entonces puede ser que sea un ex drogadicto que fuera... Bueno, es también Darumo, ¿no? Sí, y hoy tenemos que acabar pronto, ¿no? Pero vamos, vamos a continuar, vamos a continuar. Ahí el proceso de cambio de Novi es muy interesante, porque Novi al principio es una chica muy modosita, se lleva muy mal con Isuka, pero poco a poco, poco a poco va evolucionando y va entrando en lo que es el mundo este de los paparazzi, le va llenando la adrenalina, la tensión, y al final acaba entrando en esas situaciones de peligro, ¿no? Casi la violan. Incluso acaba... Hay una historia de amor entre los dos. Les separan 20 años o 25 años. Pero hay una historia de amor que a mí me gusta, yo creo que está bien planteada, porque también tiene mucha relación con ese sistema de senpai-kohai de la sociedad japonesa, ¿no? Entre colegas que trabajan juntos, comparten muchas cosas y poco a poco pues empieza a surgir la atracción entre ellos. ¿A ti la historia de amor te pareció convincente, no fuera de lugar? Bueno, tal vez era mejor que se notara un poco que los dos se quieren, ¿no? Pero que al final no llegan a ninguna parte, pero que hereda lo bueno que tiene el Shizukan. Yo creo que así habría sido... Así no habría estado mal, creo. A mí me parece que, bueno, en esta película intentan como revalorizar un poco lo que es el gremio de los periodistas paparazzis, porque incluso los equiparan con los fotógrafos de guerra, con Frank Kappa, la película esa famosa del soldado muriendo. Y el final de la película, nosotros somos muy dados a spoilers en este. Pero muchos de vosotros no podréis ver estas películas japonesas. Pero se produce algo parecido, ¿no? Hasta el punto de que el mismo fotógrafo, pues en ocasiones es el que es asesinado. ¿Te convence a ti ese final de la película? Esa foto de Kappa se dice que era farusa, ¿no? Que no era verdadera. Que él lo había montado. Pero al final pasa una cosa verdadera, muy cruel. Y bueno, yo creo que lo que más me gustó de esa película, ¿no? Era que al mismo de ser una película de bienvenida, bienvenida a Shizuka, que es como un recluta, ¿no? Y que va aprendiendo las cosas. También es película de despedida, ¿no? Y al final, Shizuka, que es como un soldado veterano que se va de este mundo, ¿no? Y también es despedida de este tipo de revistas paparazzi, ¿no? Y bueno, hay cosas que ya por el cambio de tiempo deben desaparecer. Exactamente. Hay una lucha dentro de la revista que está el editor de paparazzi y luego está el editor medio porno, donde aparecen las fotos de chicas desnudas y tal, que se llama Baba, ese editor, ¿no? Y hay una lucha entre los dos editores. Uno es la exesposa de Shizuka, que se llama Sadako, y Baba. Pero son compañeros y aunque se insultan, discuten dentro de la revista, luego se protegen y se ayudan mucho. Entonces, esta película también trata sobre el compañerismo, ¿no? Y el paso del tiempo, ¿no? Que la amistad perdura. Los que se van y los que entran. Entran, ¿no? Y los que se van dejan algo bueno de sí, a los que entran y desaparecen. Es una película, bueno, que tiene muchas reflexiones de muchos aspectos y también muy movida. Es como la de Disturaction, Babies, que fue la película con la que comenzamos nuestro podcast. De adrenalina, de que te mantiene ahí muy tenso, ¿no? Y al final, desde el punto de vista de ellos, te hace verlos con una cara un poco más favorable. Y tenía muchas escenas de acción, ¿no? Pero yo creo que faltaba un poco algo. Podría haber más algo de crítica social, ¿no? Es que ahora en Japón hay revistas que tienen mucha fuerza, ¿no? Y esas revistas van describiendo cosas de las que aparecen en la televisión, ¿no? Pero igualmente están ocultando lo que hacen los políticos, ¿no? Los políticos, cuando hay algo que los políticos quieren esconder, siempre esas revistas describen algo, ¿no? Por eso se piensa que los políticos y esas revistas, o el gobierno y esas revistas tienen algo que ver. Están relacionados, ¿no? Hay un control de la censura con censura... Y este tema no se trató mucho, ¿no? Y tampoco trató mucho... Bueno, trató mucho de los proveedores, ¿no? Proveedores de escándalos, pero no trató mucho de los consumidores, ¿no? Que se están siempre contentos con esos escándalos, pero que nunca se enteran de lo que están pasando. Es muy cierto. Simplemente aparecen las cifras, ¿no? De los cientos de miles de lectores, ¿no? De las revistas vendidas, ¿no? Y nos enteramos que ya pasando miles de años desde Roma Antiguo, que nosotros no cambiamos con lo de pan y circo. Pero ahora es menos pan y más circo. Más circo, más circo. Bueno, pues os vamos a dejar ya con el pan y el circo, que algunos estudiantes están ya empujando la punta, que hay una clase aquí y no es la nuestra, además. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.